Hola, ¿qué tal? Amigos de Estados Unidos, de acá de Colombia le habla su papayazo, Cascarita Cañarico, aquel que la bella dama que de tan buen corazón quiso enviarle tan hermoso regalo, y aquí entre manos quiero decirles que mi Dios la calme de bendiciones, esto es una gran felicidad para mí, y voy a repartir mucha, pero mucha alegría en la ciudad de Pereira, abrazos y besos, y que mi Dios me los cumbre de bendiciones. De Pereira, Chuchirri, Ariocito, papayazo, Ariocito, las quiero mucho. ¡Ay, qué bonita!